De todas maneras yo creo que, o sea, los cambios en términos de los problemas sociales no pasan por la nueva Constitución, o no pasan por la Constitución, ¿ya? Y es por eso que la sobreexpectativa de que la Constitución puede mejorar la situación económica, personal y familiar, que en la Academia del año pasado el 58% tenía esa expectativa, o que el 79% cree que va a mejorar el acceso a la salud y a la educación, que un porcentaje significativo cree que va a reducir las brechas de la desigualdad, esa es una expectativa que hay que ajustar. O sea, no pasa en ningún caso, digamos, por una nueva Constitución. Eso no significa que la Constitución no sea relevante, por cierto que lo es, y esta Constitución ha tenido una serie de ventajas que ha permitido dar ciertas certezas que han generado, ¿cierto?, que Chile durante estos últimos 30 años se haya movido o haya generado movilidad social, ¿no? Pasamos de un país de pobres, ¿cierto?, de un 45% de pobreza, a tener un 8% de pobreza, ¿cierto? Pasamos de un país donde en el año 86 habían 200.000 alumnos en la educación superior, y hoy día tenemos 1.200.000. De un país donde las primeras generaciones en la familia eran, digamos, hoy día tenemos 7 de cada 10 alumnos que ingresan a la educación superior, son primera generación en su familia. Entonces pasamos de un país donde había un porcentaje de pobres muy alto a un país más bien de capas medias. Y el gran tema, yo creo, es de que no se supo leer bien, o se supo leer bien, pero no se hizo quizás todo lo que se debía hacer en términos de adaptación a las nuevas necesidades. Y ese yo creo que es el gran tema, ¿no? Lo de las pensiones, por ejemplo, y las bajas pensiones era algo que se veía venir con las lagunas previsionales, con un porcentaje de cotización obligatoria que es bajo si uno lo compara con países OCDE, ¿cierto? O sea, en Chile es un 10-11%, en el caso de los países OCDE en promedio van 18-21, ¿cierto? Donde además tenemos lagunas previsionales, donde además hace no tanto tiempo se obligó a los independientes a tener cotizar. Era evidente que al momento de los primeros jubilados con el sistema nuevo iba a haber bajas pensiones y eso se veía venir, ¿no? Y hubo algo de adelanto con el Pilar Solidario, ¿cierto? Que se instauró el año 2008, pero obviamente no fue suficiente y ese avance no fue suficiente en términos de monto, ni tampoco fue suficiente para hacerse cargo de este tema. Entonces, es muy razonable la molestia y el malestar social. El punto es de que la solución a ese malestar social, si se identifica con la nueva constitución, puede generar una estructuración muy grande cuando no se obtengan resultados una vez que la nueva constitución esté lista, ¿cierto? Entonces vamos a entrar en un proceso que va a implicar, en caso que gane la prueba en octubre, más o menos casi dos años. Uno podría pensar que si la convención se toma el año completo, más o menos el plebiscito ratificatorio sería por agosto del 2022. O sea, casi dos años, en dos años más, la nueva constitución va a estar lista, va a estar publicada y resulta que las personas, en el fondo, lo importante es ajustar esas expectativas para evitar que las personas se frustren en caso de que sus problemas del día a día no se vean solucionados una vez que exista, digamos, la nueva constitución. Entonces, cargarle la mano a la nueva constitución en ese sentido puede generar mucha frustración después y lo peor de todo es que la gente no solamente se va a sentir frustrada, sino que engañada, ¿cierto? Entonces, por eso es importante el ajuste de las expectativas ahora, ¿cierto?, previo a lo que sería el plebiscito. Ahora, respecto de la manera, ¿cierto?, en que tenemos para solucionar esos problemas sociales, de todas maneras que depende de la política pública, depende en el fondo de los recursos que tenga el Estado en un momento determinado, depende de la economía, depende del empleo, de la reactivación económica, de eso finalmente, entonces, depende poder mejorar el acceso a la salud, poder mejorar la calidad de la educación, pero evidentemente que no pasa, ¿cierto?, por la constitución o por una nueva constitución. La constitución puede decir muchas cosas, en el fondo, y puede también tener una especie como de árbol, digamos, de los sueños, ¿verdad?, pero finalmente, si es que no existen los recursos como para poder financiar todos los elementos que puedan estar en torno a la constitución, va a terminar siendo lo que se dice, ¿cierto?, como un mero pedazo de papel, ¿no? Gracias. 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 Gracias.